Nos enlazamos en directo con nuestra compañera Mariela Manzanares desde la zona norte del país. Reacciones, por supuesto, con dirigentes políticos cuando ya estamos a prácticamente horas de celebrar los comicios generales. Con usted, Mariela, el informe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros en estudios. Gracias por estar sintonizando Impacto BTV. Y es que estamos a tan solo dos días de las elecciones generales y hay una gran incertidumbre para aquellas personas que no tienen su nueva DNI. Me encuentro en compañía de la abogada Fátima Mena, quien nos amplía el panorama para estas personas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes a esta hora de la tarde. Y es que desde San Pedro Sula hemos visto que hay, así como en el resto del país, mucha incertidumbre sobre aquellas personas que se enrolaron y que todavía no han podido tener acceso a su nueva identidad. Y es que es un derecho supraconstitucional elegir y ser electo. Y en elegir, para poder elegir, se necesita tener la nueva identidad. Yo creo que hasta ese momento tenemos cualquier cantidad de denuncias de personas que no han podido acceder a los diferentes centros para que se les entregue su cédula. Creo que los turnos deberían de ser ya 24-7, habilitar otros lugares a donde sea mucho más fácil. Y pues esperamos ver cuál va a ser la respuesta del Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas para garantizar ese derecho constitucional que tienen las personas de salir a votar este próximo 28 de noviembre. Básicamente a dos días de las elecciones. ¿Qué panorama esperan para ya estanciado 28 de noviembre? Bueno, mire, nosotros desde hace ya varios, de todo este periodo, hemos visto que no ha existido voluntad por parte del actual gobierno de querer garantizar elecciones libres, elecciones transparentes, elecciones participativas. Todo el proceso electoral ha sido obstáculo tras obstáculo. Primero, bueno, las reformas electorales tenían que darse desde el 2014, no se dieron. Se dieron a medias y a principios del 2019, no únicamente nombrando las cabezas. Dos días antes de la convocatoria a elecciones generales, aprueban la ley electoral. Durante el mes de agosto, ni siquiera les daban respuestas sobre el presupuesto para poder implementar el TREP. Y a estas alturas no existe la documentación o la identificación de toda la ciudadanía que tiene derecho. Es decir, el Partido Nacional ha puesto cualquier cantidad de obstáculos en el proceso porque quieren volver a materializar el fraude que hicieron en el 2013 y en el 2017. ¿Cuál es la solución? Salir masivamente a votar. Todo aquel que tiene la nueva identidad del día de hoy debe entender que es una persona privilegiada porque hay muchos hondureños y hondureñas que no tienen. Entonces, usted que tiene su nueva identidad, siéntase en la obligación de salir a representar a aquel montón de hondureños que el actual gobierno lo dejó sin derecho a votar. No nos podemos poner a llorar sobre la leche derramada. Yo he sido desde muy chiquita una persona muy patriótica y soy una persona que ha seguido mucho la historia de Francisco Morazán y el tema de la independencia. Estamos a 200 años de la independencia. Hace 200 años, un grupo de hombres y mujeres valientes rompieron las cadenas de la esclavitud. Hoy necesitamos romper esas cadenas de la corrupción, de las élites políticas económicas corruptas gobernantes, de las dictaduras, de los narcogobiernos. Entonces, tenemos que ser soldados de Morazán. Tenemos que honrar, así como celebramos el 15 de septiembre, que desfile. Como dicen, no es tanto esa fiesta, es como honramos la memoria de nuestros próceres. Y yo soy una convencida que este próximo 28 de noviembre, a dos días, hay que salir a votar masivamente. Hagámoslo en orden a tempranas horas y salgamos al cierre de las urnas a ser veedores del proceso para garantizar que su voto, mi voto y el de cada hondureño se respete. Y yo tengo la confianza que se van, que se van los corruptos, se van los narcotraficantes y tengo la fe puesta en Dios y en mi pueblo, el pueblo hondureño, que deseamos, hemos clamado por la renovación de la clase política hondureña. Abogada, muchas gracias por su reacción. Así que ya escuchamos salir masivamente a votar este próximo domingo. Luego de ese reporte, yo retorno a Estudio Principal en Teutora.